Vamos a ver, si que se ve, ¿no? No sé si es por él, no, es que están refiriéndose a Kike Ahora sí se ve, ahora sí Antes es que, no sé si, antes de Ignorames Ah, mejor cuando se ha levantado algo Que se echa pa'lante, ah bueno Eso ya no lo podemos controlar Minix Claro, eso ya es como divida suya, eso ya lo decide Eso, cada uno de esos Bueno, comentar sobre los jugadores Koto está últimamente en Málaga bastante fuerte La verdad, nos está sorprendiendo cada día más con Karrul De hecho, en quedada, vaya, ha demostrado que sigue manteniendo esa consistencia Sí, sí, es verdad que dropeó hace ya un tiempo Tulling Que era su main, pero Karrul lo sigue jugando y lo hace muy bien Y Kike, que es un jugador que al principio no hacía grandes resultados ni nada Pero hay que ir mejorando poco a poco, la verdad O sea, lo está haciendo muy bien en torneo Y está dando una sorpresa más que otra De hecho, en quedada, últimamente va cada vez a mejorar Y ese gimpeo, de mientras que estábamos hablando de los jugadores Sí, sí, pues sí Hemos visto la gimpeada a Incineroar Típica gimpeada Que el pobre no puede volver, es que no tiene ni movilidad aérea ni movimientos para volver Básicamente Ahí ha intentado, ahí ha intentado hacer downer cuando acabara la inventividad del sidekick Pero no ha podido Y ojo que aún así está manteniendo bastante bien la ventaja Este matchup, no sé si lo sabrá Kike Pero si te quedas en Incineroar en el borde y haces counter Siempre te llevas un counter por el helicóptero Claro, es que eso es lo suyo Es un poco jodido eso, esa parte Pero bueno Y encima Incineroar siempre va a estar recibiendo No ha podido punishar eso A ver Down throw, back throw Qué raro Tenía ahí porcentaje de combo Quizá quería solamente sacarlo fuera Sí, quería sacarlo fuera a ver si puede jugar Porque el juego de ledge de Karul es bastante malo Es muy grande Es que no le queda otra gafé O hace algún movimiento por si el otro viene a gimpearte O esperas No tienes más O downer a Asmas No lo mata pero sube porcentaje No se la juega Ha leído el Saipi Y le cae el tremendo spike a Kike Madre mía La acaba de mandar al núcleo de la tierra Sí, sí O sea Oh, ahí hace counter Ha estado listo Me ha gustado como aprovechaba esa corona Dios santo Le ha subido un 60% Kike aprovecha muy bien el tema de andar para atrás Para punishar las cosas Y el Chache Agüe Aquí tenemos presente Buenas Chache A ver Cómo se resolvió la partida 150-22 Hombre Uy, ha intentado Karul Desde la otra punta no lo consigue Hombre, claro Karul pesa demasiado Es que Sí, sí Pesa muchísimo Por mucho rage que tenga De una punta a la otra es difícil Pero el Fire lo conecta No hay problema Ese Fire se lo lleva Ha leído muy bien la opción De Oh, intenta agarrar Pero fallan ahí un poco Situación Peli aguda Estoy intentando ver Cómo interaccionar Pero vaya Ahora Koto está jugando A poner la barrera de Fire Y Backers Sí, o sea Decir No pases De aquí no pasas Sí, sí A ver si es capaz de punishar esto Ya van dos veces Que no punisha El Neutral B De Incineroar Y varias veces Que aprovecha muy bien El regreso de la corona Para tirar el Down B O sea Sí, sí ¡Oh! ¡Dios! No la ha conectado Con la parte fuerte Creo yo Porque si no hubiera Creo que muerto Incineroar Bueno, depende Que Incineroar pesa lo suyo Sí, sí La bola esa Uy, ha intentado un counter Muy raro No sabe por qué Ahora Kiko tiene que tener Mucho cuidado Cualquier cosa Ahora mismo lo puede enviar Directamente a la Blast Stone Y Otro Sipi Sube porcentaje Ya sabemos Que Incineroar De un ataque random Te mata Y aunque saca roll Tiene muchísimo rage ¡Hala! Pero nada Backthrow Y para casa Pasa por la caja registradora Pobre Kike Res Y Nos quedamos 1-0 para Koto Esta partida Ha estado Bien O sea No han hecho nada mal Pero creo que Kike se ha Se ha puesto Un poco complicado El tema de El zoneo De Karroula Ha sido demasiado Creo que Lo que le falta A Kike Res Que le pasó Antes con Asus Es esperar Y esperar Y esperar Porque Incineroar Lo que tiene Es que tiene Cero movilidad Tanto por tierra Como por... No tiene Una zona de burst Ni nada de eso Muy amplia No tiene... No Eso sí Tiene buenos Tills Tiene buenos... Un pivot grand Muy decente Tiene que jugar Un poco Al bait and punish Dentro de lo que cabe Dentro de la zona De Incineroar Que no es muy alta Pero bueno A ver que tal Bueno pues empezamos ya Con el segundo game Y han decidido La Smash build Supongo que habrá sido Un pick de... Sí ha sido un pick De Kike Res Por... Supongo que sí Para aprovechar La Blood Zone Sobre todo Creo yo que Al final De todas maneras Va a matar Así que dice Bueno pues cojo esta Y... Claro Aparte Las blazos laterales De este mapa Son un poquillo chiquitillas Y la de arriba Es justo la que se amplia un poco O sea No recuerdo si era Eso o eran Yo sé que en cuatro Eran súper pequeñas Pero no sé aquí Cómo va Pero... Hombre Aquí quiero recordar Que las laterales Eran bastante pequeñas Yo he visto a Roy Haciendo... O sea Cosas de Roy Puede ser Pero más aún O sea Bueno Aquí es buen mapa Para matar Vía laterales Eh... Es Be of Five Sí Es Be of Five Todo el top 16 Ha sido Be of Five Vale Pues aquí vemos Ahí hace el counter Que mencionaba anteriormente Es muy bueno Y veía que no lo hacía Respetaba demasiado a Karrool El Gorrocoptero Y no hay que hacerlo ¿Muere? ¡Dios! No, es Karrool Que pesa un total Pero aún así Aún así poco se habla No sé 50% ¡Oh! ¡Es a Fire! Madre mía ¡Que casi le mata! The Eye de los Dioses ¡Puu! ¡Vaiteadito! Madre mía Ese Dauntil Dash Grab A Dash Attack De Incineroar Que mata muchísimo Pues ahí creo que ha intentado hacer un Dauntil ¿Cómo se esperaba ese Dauntil? Ha aprovechado muy bien el Dauntil Pero se veía venir Del Side B ha sido demasiado Se veía venir que le iba a limpear Era muy difícil que Incineroar pudiera aprovechar algo ahí Sí, sí Ha sido difícil ¿Ha hecho Parry al efecto de explosión del counter de Incineroar? Exacto O sea, ha sido una cosa rarísima ¿Lo ves? Ahora lo está aprovechando Es que tiene mucho espacio para hacer el counter ese en borde gratis Y eso es una cosa muy, muy, muy mala para Koto O sea, siempre No, no, es muy, muy, muy mala Porque es que va a tener siempre un counter gratis Quiero decir Siempre va a tener un plus de daño cada vez que Karun salga afuera Entonces Koto tiene que ver Oh, ahí Fire ¿Lo va a pronunciar Koto? No Da ese attack Lo lanza afuera de la stage Uy, esa bola Uy, casi llega al Fire Conecta el Fire de Koto Eso hubiera sido muerte Ha conseguido librarse Uy Llega Sí, llega Uy, está muy mal ¡Dios! ¡Lena! ¡Qué bien aprovechado! ¡Qué bien aprovechado ese counter a Nair! Aprovecha la explosión del counter Volvemos a For Glory con ese neutral B Y lo envía para afuera Para ver si no lo consigue Kike re subidísimo Madre mía, está on fire este gato Ahí se espera a Koto muy bien Oh, intenta hacer el stage spikes No lo consiguen Pero aún así lo vuelve a sacar afuera con Nair Lo vuelve a intentar ¡No! Se auto inmola Decide acabar con su propia vida Pero oye Se lleva a Koto Está todo local gritando Vaya Así impresionante Cambiamos los marcadores Chicos Sí Ese es Ha sido Se ha auto inmolado Ha salvado Que por cierto Le he dado el punto sin querer A Kike Rez antes Ah, bueno O sea que se lo dejo Y ahora se lo doy a Koto Sí, sí Mejor, mejor El pobre O sea, literalmente ha salvado a Málaga de célula Kike Rez Kike Rez, se ha suicidado por todos vosotros Kike Rez, mi padre Buen clip Minix Me ha gustado Efectivamente Tu padre no Nuestro padre Nuestro padre Ahora mismo el local está on fire Porque Koto, a ver Vamos a ser claros Koto es el que supone que debería, entre comillas, ganar o no Por seeding Por seeding Por historial Exacto Pero es que Kike está muy subido F-Frow A Daz Attack Un buen combo Que lo usan muy pocos Karrul Y es true Y ahora mismo como está rinconando No lo deja salir con ese NER Ahí está intentando bien Koto los Dauntil El Dauntil de Karrul Golpea por debajo Y puede pillar Y hay veces Hay Sí, son pocas veces las que pillan Pero es que las veces que pillan O puede confirmar Esa bala de cañón Le hace counter Le pilla la corona Con el normal get up Y vamos a ver ahora Si consigue rascarle Bastante daño Con ese combo Lo pilla con el Saipi ahí Lo manda para el otro lado Está intentando entrar Pero está viendo que no No, no, no No puedo Ahí golpea ¡Eh! ¡Ah, no, no, no! ¡Qué cojones! Lo ha salvado la plataforma Lo ha salvado infinito De una situación Súper, súper chunga Y ese Dauntil de Karrul Que le mete 30% ¡Ese Saipi lo mata seguro! ¡Lo mata! Y lo mata Kike Rez ¡Madre mía de mi vida! ¿Cómo está este incineroa? ¡Madre mía! Vaya, yo nunca había visto Un jugador Lo ha visto clarísimo El Saipi ahí Es como un command grab Como mejor Bowser o Wario Cuando ve a alguien en la plataforma En el momento Saipi es muy bueno Y Diferencia a los incinerores De que más o menos Saben lo que hacen A los que no Y que lo ha aprovechado ¡Hala! ¡Va a Straudeneus! Y pa atrás Tira pa allá A ver Das attack Aún así Estamos viendo Como que es que De verdad Me encanta O sea Está todo el rato No ha parado en seco El Saipi Que normalmente Tiene un armor De creo que son Un frame o dos El Saipi Y en así Se lo ha comido Y vuelve a aprovechar La corona Es increíble Dos counters Dos counters Mucho cuidado Con eso ¡Mete miedo! ¡Pum! ¡Upper! ¡Upper lo que ha sacado! La acaba de sacar Che para Karrul De ese upper ¡Madre mía! Y a ver Cómo va ¡Upper! 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 Se libra con ese nerf Ahí ha estado Vamos a ver Está buscando el Saipi Y que res muy paciente Jugando ahí Al tiro y a floja No se sabe muy bien Que Koto está un poco perdido Con eso Estoy viendo que está Respetando muchísimo Ahora mismo Está creando espacio Sabe que es lento Tienes que crear el espacio Tú Oh Ahí Koto Intenta ahí ¡Pum! ¡Backer! Muy bien castigado Ese Saipi Esa bola ¡Uuuh! Ese Nair Grab ¡Grab! ¡Oh! Y no lo mata No lo mata Porque es un bicho pesadísimo Sí, sí Saipi Me encanta como Karrul está esperando La oportunidad La justa La necesaria Para poder aprovechar Y helicóptero ¡Upper! Hay que tener mucho cuidado Te deja Cuando te golpea El robo El corrocóptero Tienes que tener cuidado Te deja una situación muy mala ¡Oh! Ahí ha esperado Kike Reza Ese lanzamiento de Corona Y ha esperado A que se acabe La superarm O sea Si le ha llegado El pegar antes No le envía fuera Se salva Ahí lo agarra Ahí lo agarra Ahí lo agarra muy bien Koto Aprovechado Haces counter Tienes extra lag Ya está Y encima le quita Le quita Claro Le quita El rey Oh Ha intentado ahí Leer con el down smash Y lo vuelve a enviar fuera A ver si puede sacar ¡Oh Dios mío! ¡Venga fuera! ¡Uf! Tensión aquí ¡Qué locura Kike Reza! En sobrevolando Se huele la tensión En cualquier momento Uno de los dos puede morir Ahí ese tornado A ver Kike Reza Está ahí Tanteando el terreno Del borde Sabe que le va a costar Mucho volver Se lo está pensando Cómo puede volver A tomar el control Del escenario Sabe que Koto Está cuidando muchísimo Su espacio Se están respetando Muchísimo ambos Están un poco con miedo A ver De quién hace El movimiento en falso Porque es verdad Que Karrul pesa Pero es que Incinero ahora Cuando te pilla Te pilla Y da igual Que seas el más pesado De todo Te mata Pero aún así Ahora mismo Kike La está pasando No me encanta Le pilla con el side beat 86 Se asusta A un golpecito De nada Fire Le pilla muy bien Con el fire Cuidado Con el sensor Es fácil Le le gimpea Oh no Ahí el side beat Cuidado con el ¡Oh no! Pilla con el ¡Oh! ¡Optil de Karrul! No ha pillado Por muy poquito No ha pillado Un pixel La stock Para Kike Rez ¡Uff! Está Recordamos que Es best of five O sea que ahora mismo Podría venir a un combat Perfectamente Pero que vaya Sí, sí Los dos Dos players Se están Se están Haciendo muy bien Uno a otro Están jugando de lujo Antes estábamos destacando El fallo Kike Rez Lo está corrigiendo Sí Todo igual Sí Es un toma y daca Muy intenso Y muy divertido Han llegado a ambos A tal nivel O sea Sí Que se estaban respetando Muchísimo Es que estaban como peleándose así de ¡Ay no! Ahora no Ahora no Centro el perro No quiero Pero sí Tenían miedo Tenían miedo Pero bueno Vamos a dejarnos hablar Que empezamos ya Con la tercera partida A ver que nos depara Este game Uno, dos La tercera no La cuarta Perdón La cuarta Si gana Koto Esto se acabó Pero Kike no ha dicho Su última palabra Ni de broma Pero vaya Ni de broma Menos ahora que está Más fuerte que nunca Ahí ese counter ¡Uh! Ese fire Ha dolido Le ha compensado Todo el daño De un fire Digo Ahí Koto ha aprovechado Bien el armor Del dash attack Para esquivarle La onda expansiva Del counter ¡Uf! Ahí yo veía un grab Hay miedo Se palpa ¡Uh! Dash attack Ha sabido Esperar muy bien Para meterle Le ha cogido la corona Kike ¡Ojo! Que le ha metido Ese sidebill Lo ha enviado a blasto Ahora Kike Podrá gamepear ¡Uy! ¡Cómo ha intentado La corona! Ha intentado Z drop Lo ha intentado Sigue sin corona Krule Ese efectivo Madre mía Lo he ejecutado ¡Oh! Ahí ha baiteado Ahí con esa Hélice hacia arriba Para recuperar su corona ¡Uh! Sidebill Y le mata ¡No! No le mata Porque estaba gastado Krule es enorme Pero con ese ner Que nunca lo ha gastado Le mata Y le quita la primera stock A Kota Parte fuerte del ner Y para su casa Está Kike Reis Siempre ¡Uh! Ahí Cuidado con la tensión Está Kike Reis Siempre ahí jugando En el borde de la muerte Con el Con la bala de cañón Koto tiene que tener Muchisimo cuidado Con la corona Porque ahora mismo Le funciona Pero en el momento No hay que Kike Reis Para cómo entrarle Es que o lanza la corona En rango De que puedas hacer Corona Aprovecha el lag Del counter grab O no lo hagas Claro Porque es que Oh no Ahí estaba Ahí ha hecho La ha hecho Dash attack Podría haber hecho Shield grab Uff Se ha visto Ese sidekick Casi le cuela el agua Sigue demasiado Incineroar Está demasiado Alto porcentaje Los dos Intercambio de golpe Intercambio de golpe En la plataforma De arriba Madre mía No se aclaran Te golpeo yo Me golpeas tú Ahí lo ha visto Koto clarísimamente Ese sidekick Y se lo lleva Con ese Downer Y rápidamente Hace sidekick Y que Aquí no paramos De ver Hostias Esta vez no le ha pillado El counter Ahí es que Se ha estampado Contra campo De batalla muy bien Te puede salir muy mal Eso pero Aquí lo ha hecho guay A ver Koto No Que cojones Kike Bueno no pasa nada No pasa nada A ver puede seguir Remontándolo Pero ha sido Muy infortun Sobrevive Sobrevive Madre mía Koto En pequeño campo Bueno Kike Rez No se puede confiar Koto Ha tenido una suerte Muy grande Con ese Bueno suerte Se ha suicidado Ahora mismo Estaba teniendo Bastante bien El control Haciendo el extra Oh A ver Cómo lo hace Cómo reacciona Koto Ojo Porcentaje Porcentaje fácil Sencillo Y ahora mismo Kike está en un porcentaje Situación del extra Otra vez Está jugando muy bien Con el neutral El Bicoto El upper Está tomando El control De todo El stage Koto Es impresionante Kike está Atosigado Por el Trabuco Ojo Lo ha pillado En la situación Más Lo ha matado A 30 Qué manero De reventar Señores Madre mía Santa madre De Dios Madre del amor Hermoso Pero que chingaguas Estoy flipando Adoro Yo adoro A Kike Lo siento Es que Koto Te quiero mucho Pero adoro A Kike Ahora mismo Hay que ser parcial Hombre Hay que ser parcial Porque O sea Ha sido Se muere a 20 Bueno ¿A cuánto se ha muerto? ¿A 40 con el Conker? Algo de eso No, no, no Se ha muerto literalmente a 0 Creo O a 20 Algo así Muy bajo Y ahora va y remonta En plan de No, no, no No, no Yo no me voy a casa No quiero Kike está aprovechando El dinero de la entrada Y dice No, no, no No voy a 20 Muchas gracias por la creación Mini Pues sí Menuda putada O sea Kike ha dicho Yo he pagado 6 euros de la entrada No me voy temprano Ni de coña Es lo que pasa Cuando nos aportamos Aportas consolas Que te sale a 6 euros la cosa Oye Aporta consolas en vuestros local Chavales Como yo Teneis que aportar a la comunidad Por supuesto que sí Teneis que ayudar a vuestra comunidad Oh Gracias a Robo Luigi por el follow La verdad Se aprecia Ay sí Mira lo que acabamos de ver ahora Muchas gracias por ese follow Y a todos los que nos han dado follow Sí Perdón Es que estamos aquí con el hype Es que vemos un incenario Barrio y un carru y se nos va Es que se nos va Es que no Aquí no No podemos hacer nada Uy De repente digo Canela de Kike Res Eso tiene que estar romadísimo No hombre no A Sanco no te apodere de Kike Res Bueno pues Vamos por fin Con ese último game 5 De este maravilloso Sé que de verdad me está encantando En sobrevolando En sobrevolando encima O sea que aquí Todavía los laterales Son chiquititos Mucho peligro para Cuidado Cuidado con las mayúsculas chavales En el chat Que si no Os retienen los mensajes Va Eh Vemos aquí 18-53 Uf A ver Como se la apaña Koto Para remontar Esa diferencia De porcentaje Vemos ahí A El La muralla De Files Por parte de Kike No Carrul no ve Ahí No encuentra el opening Tira corona No sale del borde Kike Res Se está haciendo Un muy buen trabajo De zoneo Está diciendo Yo controlo Esta zona Tú no pasas Por aquí Taza attack 119 Ojo Se ha bajado En leche Y ha abechado Ha visto Perfectamente Que iba a landear Ahí Y ¡Bop! Está todo en local Madre mía Como le encanta Este set Madre mía ¿Qué es? Oh no Cuidado con esa bola Uy El counter A la bola Le va a dar Un plus de daño Excesivo O sea Ahora mismo Le mete cualquier movimiento Y se va a llevar Un buen porcentaje Además Que Ya no es solo El porcentaje que sube Sino que Todo el movimiento De Incineroar Cuando tiene el counter Son más safe en escudo Es un mejor personaje En general Pues mira Y el miedo que mete Yo no lo conocía Sí, sí Es más Tiene más Más lag en el escudo Cuando pega El enemigo que lo recibe Tiene más lag en el escudo Cuando tiene el counter Por lo tanto Es muy buen personaje Guau Bueno Bueno Vemos ahí 46 y 120 Kikerez ¡Uuuh! ¡Baker! Casi le lee ese salto Y lo castiga En un side beat Triple de Koto Con ese backer Y cuidadito Que ahora mismo Koto está en situación peligrosa Porque Se repite otra vez La misma situación Estamos viendo que Kikerez Últimamente está aprovechando Le está pillando muchísimo Los saltos Kikerez La subida de plataforma Y el juego del extra Que tiene este jugador De verdad Que me está encantando De ese backer Y se lleva su La cabeza Podría ser esta la última stock de Koto No lo sabemos Tenemos que verlo ahora mismo Lo con B-A Bueno, lo con B-A Irregular La ha salido bien En neutral B Oh, no tiene la corona No tiene la corona Pero la recupera Aunque se lleva ese Dash attack A ver como recupera La desventaja Aquí Karrul 91 a 37 F-Till A ver Un counter Lo lanza para Para fuera Y cuidadito En esa bola Y lo remata Esa bola Ha sido Una Trampa Vamos a ver 0-37 Esto está close Amigos Aquí ahora mismo Puede ganar Quien sea Pero da igual El resultado Que nosotros Estamos disfrutando Del set Y espero que vosotros Están bien Si, si Están muy close Se están respetando Ahora es Incineroar El que controle El stage Y aún así Le está costando Backthrow Espero que no haya Un gimpeo sorpresa Oh Ahí le ha fallado El input F-Till Corona Fer de Karrul Situación Pelia aguda Para Incineroar Llega al borde Pero Tiene que tener Mucho cuidado Aquí Que tiene que recuperar El stage control O si no A este paso Karrul Va a acabar Aunque Koto Le está respetando Mucho Está cediendo Cada vez más terreno Ambos Están respetándose Mutuamente Porque saben Que se cortan Mutuamente A ver si Karrul es capaz De ponerse cuerpo Tan enorme O Kike Ahí le saca Comido una corona Se está intentando Le pasa Al side De Bowser Jr Cuando hace El carricoche Empieza como Fin Como